Bueno, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, el jefe de la policía y el presidente de la DNCD, son los que encabezan ese gran operativo en la región del Cibao, que ya tiene un nombre, se llama Alcón Cuarto. Vamos a decirle algunos detalles. La Procuraduría General de la República ha difundido la información oficialmente que miembros del Ministerio Público, la DNCD y la Policía han puesto en marcha la denominada Operación Alcón Cuarto contra varias estructuras del crimen organizado. Movilizan en el Cibao Central y otros puntos del país 71 fiscales, 1.350 fuerzas especiales de la Policía Nacional, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados, en la más grande operación realizada hasta el momento, contra múltiples redes del delito organizado. El Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía están trabajando en esto, investigan asesinatos y acciones de narcotráfico. La operación, dice la nota del Ministerio Público, contra las redes que realizaban actividades delictivas en el Cibao Central, tiene entre los principales investigados a Joel Ambioris Pimentel García Alias Lajota, esa es la persona que se habría comunicado con la Procuradora General de la República para amenazarles. Tiene a Joel Ambioris Pimentel García Alias Lajota, que tiene dos nacionalidades, hasta donde sé. Tiene a José Hamilton Ureña, niño Comemezcla, Isidro Marcelino Tavares Acevedo, Chicho, Rafael Tomás Cornil Salcedo, niño Joctod, quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez, Kelvin Manuel Concepción López, alias El Menor, Ángel Pascual García Vázquez, Alex Capucha, Alejandro Vidal Alex, Carlos Eriza Abreu Ureña, Briella Rafael Abreu Ureña, Litraimundo Baez Ureña, Jonás Antonio Turbí Molina, Jonás, Francisco Rosario Matías, Elimed Quiñones Calderón, José Miguel Fabián García Sánchez, José Luis José Bonilla Santana, Viento, Jensen Froy Arias, conocido como Toro, David Santiago Santiago, Fori, Kelvin Pablo García Rodríguez, Kelvin Fantasma, Alinson Moreno Rodríguez, Barajita, Luisa Mauri Pimentel García, Manito, ese es hermano del otro, debe ser, creo que sí. En la operación en proceso participan varias unidades aéreas en apoyo a las fuerzas especiales. Los allanamientos iniciaron a partir de las 3.30 de la madrugada en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Provincia Duarte, La Vega. Se realizaron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafei Hombres, en Vista del Valle, en la Isleta de Moca, en El Pinito, en la Cárcel Pública de La Vega, en los que los miembros de las diferentes estructuras criminales están guardando prisión. El Ministerio Público hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos en este caso. El Ministerio Público y los organismos de investigación han ocupado evidencia de que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpan la identidad de líderes de organizaciones adversas con la intención de crear pistas falsas. Entonces, vamos, tengo más detalles sobre esto, pero quiero venir un momentito para que veamos cómo comenzó todo esto. Fueron las amenazas a la Procuradora General Miriam Hermann, vamos a recordar cuando ella lo dijo, cuando fue un grupo de organizaciones frente a la Procuraduría para apoyarle. La persona que comienza el listado es quien encabeza esto. Llamaron o le escribieron a la magistrada Miriam Hermann en más de una ocasión amenazándole y vamos a ver cómo ella lo contó a los periodistas, vamos a recordarlo. Buenos días, quiero externarles mi profunda gratitud por este tipo de apoyo y también manifestarles que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona. He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino. Les agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado planificando y diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía. ¡Si tocan a Miriam! ¡No tocan a Miriam! ¿Han podido determinar ustedes de dónde vienen estas amenazas? Esa es una cuestión que debe llevarse con discreción porque tampoco le vamos a avisar. Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. ¿Pero cómo va? Pero fue cierta la amenaza contra usted. ¿Qué se trató? Ya yo les dije. ¿En qué consistía la amenaza? ¿En qué investigaciones? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? ¿Por esa policía han continuado? Eso yo no se lo, yo no le voy a relatar eso ahora, pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. Que el que escribía y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Bueno, muchísimas gracias. ¡No tocan a todos! ¡No tocan a todos! ¡No tocan a todos! ¡No tocan a todos! Este fue el momento en el que la magistrada Miriam Germán declaró y confirmó lo que ya se sabía, que ella había sido amenazada. En ese momento la magistrada aportó un dato adicional que, bueno, quienes podíamos tener alguna idea, porque esto circuló, había militares, policías involucrados, obviamente el tema de su hijo era un tema delicado, ella fue quien lo dijo, dijo, mi hijo fue amenazado de muerte. Lo que han dicho las autoridades es que funcionarios de alto nivel del gobierno han sido amenazados y que no se van a dejar intimidar. Este operativo de hoy está directamente vinculado a esas amenazas. Han desarticulado en las cárceles, todas esas cárceles del Cibao, donde la Jota tenía el control. Este es un ciudadano dominicano que tiene dos pasaportes, tiene un pasaporte colombiano, tiene un pasaporte dominicano y reside en España. De hecho, vamos a tener un momentito algunas fotografías de estas personas. Hay otros datos de esta información que ha difundido la Procuraduría General de la República. Y le reiteramos, desde las 3 de la mañana son los operativos simultáneos en toda la región del Cibao, dadas las amenazas que sufrió la Procuradora General de la República. Que uno se pregunta, ¿qué tiene en el juicio alguien que hace esto? Yo supongo que la vio mujer, la vio mayor, Miriam Germán, una señora que tranquila, y pensó que era una mazorca de maíz, que se iba a desgranar. Pues no, las autoridades han dicho que no. Y hubo una reunión de altísimo nivel encabezada por el Presidente de la República, la Vicepresidenta de la República, el Presidente de la DNCD, Jefe del DNI, Jefe de la Policía, todos los órganos de seguridad de este país, para conversar sobre ese asunto. Hace ya varias semanas, cuando comenzó, cuando todavía no era una noticia pública. A mí sí que me llamó la atención la reunión en ese momento, incluso hice mención acá. Luego supe que esa reunión tenía que ver con esto. Estos son activistas que fueron a mostrar su apoyo a Miriam Germán, ahí tienen ustedes. Y ella salió y les contó lo que le pasaba. Digo, yo fui amenazada, lo reconoció, y básicamente está diciendo que el Ministerio Público va a actuar y que va a actuar de frente en frente a estas redes criminales. Los datos que tenemos, otros datos, dice, Joel, bueno, ahí está el Presidente de la DNCD, que estuvo en el proceso en el día de hoy, el Jefe de la DNCD, también está el Jefe de la Policía, y está la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que encabeza los operativos. Pero regresamos a Miriam Germán para contarles algunos datos de los cabecillas de esta red. Joel Ambioles Pimentel García, alias La Jota. Este hombre aparece, cuando ustedes lo buscan, ven que tienen antecedentes de secuestro desde el año 2007, si no me equivoco. O sea, ahorita le miramos un poco sus antecedentes, porque lo estaba verificando. El jefe de la DNCD fue deportado de los Estados Unidos, dice la Procuraduría General de la República, después de cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos. Como dominicano viajó a Colombia, y con identidad de colombiano viajó a España, en donde hizo residencia como dominicano. Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de la República Dominicana. José Hamilton Ureña, niño come mezcla, salió del país, teniendo todavía una pena condicional por narcotráfico impuesta en la jurisdicción de la provincia hermana Mirabal. Su organización criminal es contraria a la de Joel Ambioles Pimentel García, La Jota, y está vinculado también a decenas de muertes violentas que incluye miembros de su propia red. Rafael Tomás Cornel Salcedo, niño Jodot, usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez, en la actualidad se encuentra en Panamá, y mantiene una activa participación criminal en distintas cárceles del país, y funge como aliado del imputado Joel Ambioles García, La Jota, que amenazó a esta mujer que ustedes ven en pantalla. La Procuradora General de la República Dominicana, ellos pensaron que el país les pertenecía. El condenado Isidro Marcelino Tavares Acevedo Chicho, recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombre, en donde cumple una condena 20 años por homicidio, y que tiene incidencia en el microtráfico. Las fuerzas élites han penetrado a lugares considerados difíciles, tomaron el control de zonas que por años fueron consideradas territorios dominados por algunas organizaciones criminales. El hoyo de Bartola, centro de operación del extraditable Joel Ambioles Pimentel La Jota, quiere decir que República Dominicana pedirá la extradición, le llaman el extraditable. Aquí, fíjense eso, dice el extraditable. No han afirmado, pero ya le pusieron el extraditable. La investigación ha encontrado evidencia de que varios miembros de las distintas organizaciones criminales se van a España luego de cometer delitos de sangre o acciones de narcotráfico en República Dominicana. Y salen a través de Colombia. También lo hacen en Estados Unidos vía México. Hay una estrecha colaboración con varios países a los que se les ha suministrado información de esta red. Cuéntese, hasta ahora países citados. República Dominicana, sobre todo esa región del Cibao, Santiago como centro, porque creo que él es de, en el caso de La Jota y algunos de ellos son de ahí, de Santiago. Me habló un vecino de por ahí que dice, mira, tales negocios, negocios, operaciones, y que la gente tiene miedo de hablar. La gente recula. Entonces, República Dominicana, España, donde se encuentra alias La Jota, Estados Unidos, por donde pasan, también pasan por México, Panamá y Colombia. En Panamá hay uno que está en Panamá, se supone, lo dice la nota, tenía información en este sentido. La Jota utiliza una identidad como ciudadano colombiano, sabe que los colombianos no tienen que pedir visado para ir a España, entonces, con la nacionalidad, según tengo entendido, su pasaporte dice que es nacido en la ciudad de Enzucre, en Colombia, y tiene el mismo nombre. Y en Panamá, esta persona que se habría escapado, o sea que es de múltiples países, según lo que está diciendo el Ministerio Público. Es un operativo sin precedentes, que también le lleva al tema de las cárceles, que son tierra de nadie muchas veces, desde donde operan estructuras criminales. Todavía tenemos más. Hubo un allanamiento en un negocio. El dueño de ese negocio dice que fue un error. Yo tengo su mensaje aquí para ustedes. Hoy el programa lo vamos a dedicar a este tema. Sin duda, el tema informativo del día, por la trascendencia que este tema tiene. Y todo el mundo en este país sabe la importancia que tiene. Bueno, señores, eso ocurrió ayer. Estoy en un escenario nuevo hoy, todos los días por ahora, porque la escenografía habitual que ustedes ven, hay gente que me ha preguntado, viene en camino. O sea, sí, estamos haciendo algunas cosas y por eso estamos así, como cambiando. Ahí tienen las ofertas donde pueden encontrar este programa. Gracias a todos ustedes por estar esta mañana aquí. Agradecemos a la gente que está a través de Tele Radio América 4512, a los que están fuera de nuestro país. Lo que ustedes veían era un material indiferido. Esto fue ayer, justo cuando surgió toda esta situación. Y fue un día, como dije, dedicado exclusivamente a ese tema. He llegado tarde porque venía, estaba en una actividad en UNIVE y de hecho no pude estar completo, lo lamento muchísimo. No sé si recuerdan esa niña que vino a hablar del cambio de uniformes escolares y la menstruación de las adolescentes, que a mucha gente impresionó. Cindy, ella es de una comunidad de ASO. Bueno, pues Cindy, que la conocí por el trabajo y en algunas oportunidades, he ido a acompañar a niñas de la región sur del país por plan internacional, que me ha buscado para eso. Y he tenido la posibilidad de conocer unas niñas que han seguido un proceso de organizaciones como Plan Internacional, acompañándolas, de prevención de embarazo en adolescentes, que hay muchas chicas ahí de 14 años o menos. ASO fue en un momento determinado la ciudad que más adolescente aportó en número como embarazadas en un año. Ellas mismas cuentan las experiencias de las demás amiguitas. Y entonces a estas niñas se les inculca para que lean, para que estudien, para que piensen en otra cosa, para alentarles en los sueños. Les cuento que Cindy, la primera vez que la puse aquí en este programa, fue con una, una, ella tuvo una participación, me pareció memorable, y la puse. Y entonces se comunicó conmigo el presidente del Consejo de la Universidad Iberoamericana, el señor Abraham Hazuri. Y me dijo que la universidad quería que Cindy aplicara para una beca, que la bella brillante, que quisiera que Cindy estuviese en ese proceso, y que era muy esperanzador, que ellos estaban como emocionados. Pasaron los meses, pasó el tiempo, bueno, yo se lo dije a Cindy, hablamos con el personal de la universidad, y yo me olvidé de, ya después del asunto, ya ese era un proceso que corría solo. Bueno, y Cindy fue al proceso de selección y ha resultado electa. De modo que a Cindy hoy le están entregando ya para que comience como estudiante de UNIVE. Ella es de una comunidad campesina, una niña que en su momento es vulnerable, en situaciones vulnerables de esas niñas, pero es brillante y dedicada. Y uno, lo que me gustaría es que todas las niñas como ella, los niños, los jóvenes, tengan esa maravillosa oportunidad. Ella va a estudiar una carrera, ahorita les digo de qué se trata, pero es parecida como a la sociología. Me mandó que signifique esa carrera, es una carrera que no le he oído citar, y que están dando en UNIVE. Y entonces hay otro grupo de jóvenes, le llaman Jóvenes del Futuro. Y la ceremonia comenzaba a las 9.30 de la mañana, de modo que yo dije, bueno, si estoy a las 9.30, comenzaba a las 10, pero me convocaban a las 9.30. Digo, si comienza a las 10, pues 10.40, y vengo en 20 minutos. Pero qué va, y con los discursos y las cosas. Todavía no llegó el momento que yo quería, porque Cindy invitó a su madre y me invitó a mí. O sea, su madre fue, que a la mamá no hay que invitarla, la invitada ahí será yo. Para que cuando la llamaron, pues que le acompañaran. Podían ser dos personas. Yo lamento muchísimo, me tuve que ir, porque Ogla hoy está un poco indispuesta y no podía venir, y entonces no tenía como ese recuerdo. ¿Tienen a Cindy ahí? Sí, la tenían, vamos a ponerla. Yo creo que ustedes la pusieron así brevemente. Yo vi que la colocaron. Sí, déjenla ahí. Esa niña, de esa niña yo hablo, de Cindy, que estuvo aquí en este programa. Así que muchísima suerte. Le voy a decir qué es lo que va a estudiar Cindy. Ella estuvo acá. Pero hay otras niñas, todas son brillantes. Las chicas que conocí ahí en Asua, que venían de San Juan de la Maguana, de Asua, de toda esta zona, son todas brillantes. Entonces, ella va a estudiar, le entregaban el aval de la beca, se le entregaban hoy, y eso es lo que está haciendo en este momento. Mañana le presento las imágenes, porque le di a alguien, grábanme cuando suba ella. Licenciatura en Estudios Liberales, carrera donde se forman profesionistas competentes en el trabajo de intervención social, interdisciplinaria, capaces de aplicar el pensamiento complejo y distintos campos del conocimiento en la solución de diversos problemas sociales en los sectores públicos, social y privados. Eso es lo que va a estudiar Cindy. Así que nada, mucha suerte a ella. Vamos a ir a la pausa, señor director. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Y estamos regresando de una vez. Y estamos regresando de una vez.